Y este tiempo que he pasado, que no cejó, que no paró, que no olvidó, y sin embargo... Estamos aquí con un artista invitado para tocar en el foro del Tianguis. ¿Cuál es tu nombre? Iván Antillón. Iván Antillón, ¿en qué género te clasificas, Iván? Iván Antillón. Me gusta el blues, me gusta el rock urbano, pero escucho mucho jazz y progresivo, ¿no? Tú eres un rocker urbano, más que nada, como quien dice. ¿Qué tocas tú? Toco la guitarra y canto y el teclado y la armónica y compongo las rolas, ¿no? Tiempo al tiempo y no hay tiempo. El tiempo es una basura y hay que cantar. Me revienta este tiempo. Oye, Iván, dime, ¿cómo llegaste aquí a Tianguis cultural? ¿Cómo te enteraste del foro y que podías tocar aquí? Órale, no, pues yo la primera vez que toqué en el Tianguis fue cuando estaba enfrente del convento, ¿no? Ya entonces tocaba aquí. Y aquí también he tocado varias veces con varios compas desde hace ya muchos años, ¿no? Ya conozco el foro, que es un foro abierto, es para la expresión. Todo el mundo puede decir lo que quiere y vestirse como quiere y hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué opinas de Tianguis cultural de Guadalajara? ¿Cuál es tu opinión general de todo? No, pues es un lujo que hay un lugar en donde la gente joven puede explayarse y manifestarse y reunirse y hablar, ¿no? Y puedes encontrar discos, música. Cuéntame tus experiencias tocando anterior. ¿Qué tal la banda? ¿Si se prende? ¿Si está chido tocar aquí? ¿Si te ha gustado? Sí, claro. Siempre hay buena respuesta, ¿no? La gente está muy abierta, es muy prendida. Sí, sí, es muy buen foro. ¿Algo más? ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Ningún comentario? Que usen condón. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias Iván Antillón y muchas vueltas con el concierto, ¿eh? Órale, gracias. Chido, chido, chido. Nos vemos. Aquí estamos.